El proyecto de ley de legalizar la siembra, cultivo y venta de amapola traerá buenos resultados para Guerrero, dijo el abogado constitucionalista Ángel Suazo Rodríguez, quien precisó que al consolidarse esta propuesta que se encuentra ya en el Congreso de la Unión, bajará la delincuencia y los homicidios en Guerrero. En Guerrero tenemos el beneficio que se produce en más del 60% de la amapola de todo el país, traeríamos beneficios económicos, generaríamos empleos y aparte acabaremos con la clandestinidad para que los grupos del crimen organizado no tengan que realizar acciones ilícitas. Reconoció que los tres niveles de gobierno no han podido contrarrestar este mal que ha enlutado a muchos hogares en México y en especial en Guerrero. Hay que hacernos la pregunta, si esta prohibición ha frenado el consumo de las drogas, esta prohibición que tenemos actualmente, vemos que no, es una lucha que ha tenido el gobierno contra el crimen, que ha sido infructuosa, no ha sido benéfica. Entonces, preguntémonos si el consumo, la tolerancia y la persecución, estos elementos han tenido efectividad dentro de la sociedad. Ángel Suazo Rodríguez precisó que es una labor minuciosa, ya que se tienen que reformar algunos artículos de la Constitución, y esto se consolidará a través del tiempo, pero insistió que es benéfico para Guerrero. Aquí lo que se propone con esta reforma es cambiar artículos del 194 de la Ley General de Salud, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal, porque obviamente el Código Penal actualmente lo tipifica como un delito la siembra de la amapola. Tendríamos que despenalizar esta práctica para que pueda ser utilizado. El tema que veo aquí, el problema que va a ser, es la regulación estricta que va a tener este tipo de sustancias. ¿Quiénes la van a comer? ¿Quiénes la van a poder sembrar? ¿Quiénes la van a poder comercializar para los permisos? ¿Quiénes sí estarían aptos para poder realizar estas acciones? También ahí tendremos un problema interno en cuanto ya aterricemos esta ley cuando sea aprobada en lo general por el Congreso de la Unión. ¿Quiénes la van a poder comercializar para los permisos?